¡Perroquemos al emperador! Ahora espera, ¿no estabas allí del lado de Velos? ¿Por qué deberíamos confiar en ti? ¡Ja! ¡Error! Pero es demasiado tarde. Ya he avisado a los emperadores. Ellos están viviendo aquí para quemar este lugar mientras hablamos. ¡Muerte a los toidores! ¿Mmm? ¡Ja! ¡Solo estoy bromeando! ¡Ja! ¡Yo igual! ¡Me gusta el tipo!